2 1 bienvenido el que él me compró bienvenido a un vídeo más de porque ustedes los hombres son tan hablado eso va en la sangre de la mujer es decir que los hombres somos habladores los hombres somos la gente más correcta y perfecta que hay en este mundo sí o no lo que pasa es que yo estoy muy adelantado el sistema y está más para atrás pero yo recuerdo porque es que a usted de las mujeres le encanta tanto esa cortesía en la discoteca bueno pues entonces yo soy un hombre porque a mí eso no me gusta como que no sé yo te vio no mentira me confundió con mi hermana lo primero que te voy a decir porque a los hombres le cuesta tanto pedir amor como pero realmente eso ha pasado eso ha pasado por culpa de usted porque porque si usted es un hombre cursi o melcocho igual que antes ustedes se quedan a usted ahora le gustan los tigres no sabe si me gusta el tigre o no porque si no me gusta para mí eso en palagoso pero si el tigre me gusta yo voy a estar pero netamente para que tú quieres que te pidan amor en estos tiempos como claro porque eso es lo justo eso es lo legal que tú le digas mi amor quiere ser mi novio un ramo de flores vaina con una mujer una vaina se nota tan hipócrita lo que tú dices porque realmente claro es así porque tengo hablar de una vez porque nosotros tenemos que buscar una mujer en olla y ustedes no pueden buscarse un hombre porque no porque nosotros tenemos que ir creciendo mutuamente como entonces yo tengo que estar yo que estoy ready o sea yo ready y tú tengo ya yo tengo derecho a comer a ti claro que sí pero yo no puedo ayudar a ti porque que no estamos en ese nivel yo me pongo así un hombre en olla una vez no estoy diciendo que siempre voy a salir con un hombre en olla pero si yo no veo las ganas del hombre de seguir adelante de salir para allá de que yo le digo mira mejor te presento a esta gente que esta gente trabaja con vehículos ponte tú a vender vehículos eso se oye muy hipócrita de tu padre no es hipócrita porque yo le puedo presentar tú no sabes la cantidad de gente que yo conozco como que la cantidad de gente que tú no pero la pregunta mía es el problema de ustedes siempre es que para todos nosotros tenemos que estar red y ustedes no siempre no yo siempre estoy ready donde estás allá tú con la clase de mujeres que tú sales que todo de donde la buscas pero yo siempre estoy ready tú sabes que a mí me molesta de ustedes los hombres que cuando uno dice que vive sola de una vez dicen y que y tú me puedes cocinar en tu casa y quieren sentarse en la galería que uno le haga la comida y fácilmente quiere entrar hasta la habitación pero es que esa es la vuelta no esa no es ninguna vuelta usted no paga casa o usted dice que él dice que va a tu casa cocine diga mujeres entonces tú quieres enamorarme a mí entonces tú vives sola y tú quieres que yo no te diga que me hago una comida es que de que el hombre dice que tú vives sola si apoya para tu casa está quemado no me diga entonces que tú vives sola porque tú me estás diciendo que tú vives sola porque tú quieres que yo te caiga pero si uno se ríe para ver pero si tú vas preguntar con quién vivo yo te tengo que decir que yo vivo sola pero tú no te puedes invitar tú solo tienes que esperar que yo lo diga y entonces tú me paga casa para tu ir a mi casa diga que cocina mira es que cuando yo veo que dice que voy para tu casa para que me cocine es una sirvienta que tú estás buscando tú no estás buscando enamorarte mira 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 es que los hombres se conquistan con la boca esa es la vuelta tú no cocina bacano ya tú empiezas engañando a uno el trato sigue engañando a uno ya me invitaste a tu casa me trataste bien ya tú me tienes tú sabes quién no se va a sentar la galería de mi casa él yo te dije que yo no iba a ir para allá pero antes yo te dije que yo no iba a ir para allá tú no vas para allá corta bien una pregunta tú vives sola sí no, no, ya me lo había dicho hace mucho el diablo él va a decirle por qué él no va para mi casa porque yo soy un tigre alineado cristiano, con dios y vaina, si yo voy para allá se van, no, no ¿como? sí, sí, mío no, 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 la biblia dice que uno tiene que huir de la tentación, entonces, baraja pero yo no soy una tentación para ti no ¿ustedes creen que yo soy una tentación? ¡míralo a los ojos! ¡míralo a los ojos! no, tú sabes, mira, que yo siempre tengo muchas dudas de ustedes de los hombres, hay muchas vainas que a mí me quillan, me hierven la sangre lo primero es ¿por qué es que ustedes los hombres ahora se están sacando malas cejas que nosotras las mujeres? no lo sé, tú dime porque es que los hombres ahora yo los veo con los tres pelitos aquí y aquí arriba porque antes nada más se retocaban aquí arriba, aquí abajo pero se están guillando de locos y los peluqueros le están llevando un pedazo aquí arriba también oye, entonces no puede ser que un hombre se saque malas cejas que yo, así, ¿no? bueno, lo que pasa es que en mi caso particular, el mío no, pero no de ti que estás hablando, yo lo cobro, no, yo lo cobro personal oye, tú me miraste a mí primero y yo sé que tú le... pero es que tú estás al lado mío, corazón tú me tiraste así el líquido, pero, 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 te he venido desde hace rato oye, yo sin querer, yo sin querer, yo sin querer, yo sin querer, en mi caso, a mí no me gusta hacerlo pero el, el verbero comenzó rápido y yo no tuve más que no detenerlo y lo dejé que él siguiera haciendo sí, de eso, de eso que ellos seguían, de eso que ellos seguían, dije que no, eso fue el peluquero sí, pero que no, no soy yo, pero se dejan yo, yo iba a detenerlo y decía, oye, oye, para, no, dije, ay, yo no, pues estaba bien no, dije, para que te lleve un ojo, mejor que te lleve la celda normalmente, ahora vengo yo ¿por qué las mujeres duran tanto cambiándose? bueno, porque nosotras tenemos que estar listas y preparadas para ustedes ¿a ti no te gusta que un hombre, una mujer esté bonita? sí, pero no hay que durar tanto tiempo, sí, porque uno se aburre esperando por ejemplo, en mi caso ah, no, ponte a, ponte a mirar TikTok, a mirar a mujeres en Instagram a darle like a mujeres, a comentarle a mujeres lo que yo me cambio pero no te metas con mi tiempo cambiándome no, pero es que tú tienes que hacerlo un poquito más rápido te estoy diciendo que mire mujeres y que le dé like a mujeres es que las mujeres pelean por eso y tú me vas a pelear por lo que yo creo cambiándome, es para ti no, así, ¿no? no, es que no es para mí es un ejemplo, cariño no, es para el tigre de la calle no, si soy yo, yo te quiero a ti a ti, a ti, a ti fuera ajá, pero si uno dice que va a salir con una minifalda y unos chorcitos que se le marca un ching ahí atrás ¿están ustedes así? que no, que ¿para dónde tú vas con esa ropa? que no vamos para ningún lado pero así como con la boca así así también, pero ustedes nada más quieren estar así entrancados ustedes no quieren que los otros se pongan así ¿por qué es que ustedes las mujeres cuando tienen un novio con un carro exótico creen que es el carro de ustedes? es de nosotros, mi amor, porque si tú llegaste a mi vida fue por algo ¿por qué ese carro lo comprobar con el dinero de ellos? es que no importa y la mía la compré yo con los pelos de... no, no, mía, no no, del hombre, del novio ustedes dicen que esa c*** es mi y entonces ese carro es mi ¿la vaina de él entonces es tuyo también? claro, porque si mi c*** te pertenece a mí me pertenece todo lo tuyo ¿y si tú tienes un carro y el hombre no? no, ese no te pertenece porque eso es mío, eso es aparte de mi cuerpo te pertenece todo pero de lo material no pero de lo tuyo, como ya tu cuerpo no sirve para nada me lo material pero yo prefiero entonces comprar un c*** oh, oh pues cómprame a mí, yo puedo ser c*** también, mi amor depende, si tú quieres que yo sea tu c***, yo lo soy no, pues es que tú, si yo te compro a ti, tú me estás cogiendo lo mío entonces yo pago un cuero, hice mi diligencia, la moví y ya tengo los... bueno, mi amor, si tanto te molesta, buscate otro hombre no es un hombre, es un c*** bueno, pues buscate un c*** ella no te va a dar lo que yo te voy a dar ¿qué te lo va a dar, mamá? ¿qué te lo va a dar? la mamá de la mamá de la mamá eso es lo que ella me va a saber dar el rey de los hombres son tan palomos y si tú sabes que yo estoy con una amiga tú le vas a tirar a mi amiga sabiendo que ella me lo va a decir a mí eso quilla, quilla o no quilla claro todos ustedes siempre se van a apoyar pero es que tú lo que dices son tan hipócritas porque ustedes son peores si me tira un amigo a ti ustedes son tan malas si me tira un amigo a ti, yo te lo digo tira fulano, me está tirando pero mi pregunta es ahora yo te respondo yo te respondo con una de los tigres que me tienen que ayudar ¿por qué ustedes las mujeres sabiendo que en el mismo coro que yo ando o sea, tú estás conmigo pero en el mismo coro tú te quieres comer a otro que está conmigo ¿por qué es que ustedes son así? no, siempre porque tú no sabes si fue que yo a él lo conocí en otro lugar ustedes lo hacen descaradamente no, bueno, pero sabemos disimular mejor que ustedes ¿disimular de dónde? las mujeres sabemos decir mentiras es que tú misma las mujeres espérate, espérate ¿por qué ustedes los hombres no saben mentir? o sea, son tan pendejos y tan idiotas yo te voy a decir algo los tigres míos que me apoyan oye, oye, que lo que los tigres tenemos algo escúchame nosotros a nivel de ustedes nosotros somos más tigres 10 veces que ustedes ¿sabes por qué? para ustedes hacer lo que ustedes hacen hipócritamente delante de todo el mundazo nosotros tenemos que oye, escúchame nosotros los tigres tenemos que hacer bien la cosa no podemos pariguallar con las amigas suyas tenemos que estar ready de dinero y para el colmo y para el colmo del asunto tú sabes que ese es mi mejor amigo tú como quieras te lo comes pero tú te sientes o sea, tú te sientes orgullosa decir que tú te sientes bien haciendo eso no, porque no siempre yo trato de buscarme uno en San Cristóbal y el otro en Punta Cana espérate, dame una pausa pásame un mabú, por favor no, no no, no eso paquetón ¿cómo se me licenciaba? no, mi papá sabe que él está hablando de la iglesia él tiene que entender que hay cosas ella se está preparando de que déjame relajarme un chín con la cosita no, tú sabes como no, no, tiene que ir a la iglesia primero en la iglesia después que tú tengas par de meses ahí después uno ve si se te puede dar la oportunidad lo primero que te voy a decir una cosa es que a mí no me gustan los negros a mí no me gustan los negros primero porque los negros siempre viven calientes yo no entiendo a qué se debe esa vaina siempre tienen la piel caliente y yo vivo con calores eso es genética que uno picaba caña y vaina entonces eso viene ahí en los flores no, 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 no es nada eso es tranquilo de la herencia de los ancestros aparte de eso a mí no me gustan los hombres que me discuten a mí hay que darme la razón de una vez si no, no mujer tóxica tóxica la mujer que no puede discutir que no puede escuchar que no puede estarse tranquila y escuchar el argumento que uno tiene porque se trata de una conversación eso es tú hablas en tu momento y luego yo hablo si tú no me dejas hablar ¡Fuelta! y me gustan los hombres que tengan talento y tú no tienes nada por eso no nos quieren dejar salir sexy no, lo que pasa es que eso es de nosotros y lo de nosotros somos celosos y esa comida es mía nadie va a estar mirándome la pasapotea no pero tú sí puedes mirar la ajena voy yo tengo ojo ¡ah! pero no sobra tienen ojo para mí también y para otras sí, pero que tú sabes cómo es las mujeres son de nosotros es una propiedad privada de nosotros no, mentira del día tú me compraste no pero yo te pago todo ¿quién dijo? claro que sí si tú te buscas una come comía que no hagas nada que no estudies que no trabajes esos son problemas de ella esas sí te pueden aguantar todo lo que tú le digas todo lo que tú le quieras controlar pero a mí no more yo me busco lo mío ¿te buscas lo tuyo? claro por eso es que te voy a mantener a mí entonces esos son problemas tuyos y el problema de ella que se deja que se deja controlar así de que es por tres pesos bueno, ¿cómo te explico? los hombres caímos en eso que nosotros somos los que le damos nosotros somos los que dirigimos todo entonces si yo sí que dirijo usted tiene que ponerse una ropita bien su falda está ahí abajo sus tacones y sus blusas por ahí usted es una rabacuco pero eso en tu mente, amores no, pues que eso es que así debe ser porque las mujeres no tienen que andar enseñándole uno a dos así por ahí como, no, no oye, ahora de que enseñando no, yo pienso que no y ya te hiciste de un tema pero cuando tú la conociste tú no la conociste así como una rabacuco mi amor con esa falda ahí abajo en los tobillos porque si tú te topas con una así como la sierva aquella como la sierva aquella tú no la vas a mirar entonces después que me conociste a mí andando en short y en pantalones y jean apretados ahora me quiere poner una falda me quiere meter a una religión así no se puede pero siento que ustedes tienen que respetar un chiste pero yo te estoy respetando porque ajá ¿por qué es que ustedes las mujeres son tan ratreras cuando tienen una relación seria? no mi amor que ratreras pero ustedes son más ratreros que nosotros nosotros no claro que sí porque uno le da el 100 a ustedes y ustedes lo que le dan un 10 ¿y tú quieres más de un 10? y yo tengo que darte un 100 ¿por qué? porque tú tienes el pito un 10 de una cuenta de 1 al 10 el 10 vendría siendo el 100 entonces yo te doy el 10 de mi 1 no, no me voy a conseguir ayer diablo, ni yo supongo tú ven y él sabes que los hombres son habladores por naturaleza no sabes lo que van a decir porque vinieron a pegar cuernos al mundo eso es lo único que ellos pueden decir nosotros no, los hombres no pegamos cuernos y a pegarlo a construir tu color parece de pegarlo más que el pelo siempre bueno y el tuyo de Saki Punky bueno, pero yo soy bueno, si yo pego brote pegué el blow del b***o mi b***o no pega eso bueno, verdad que el del está blandito gente, no está duro ¿y cómo tú sabes eso? porque yo lo veo cuando tú caminas se siente pegajoso yo me le pongo tape y como la piri te está buscando que te menciones lo que él diga con su boca no tiene que ver con mi boca no, porque tú y yo somos los que estamos aquí frente a la cámara ¿y por qué cúteros hombres? hay que cambiar el tema ¿por qué cúteros hombres están con uno y solo quieren meter a la amiga de uno? oh no, porque eso va a depender del tipo de hombre que tú te busques tú te buscas como charlatanes vagabundo, bandido pero tú solo meter a la amiga de tu mujer ¿y tú la conoces a la amiga de mi mujer? claro que sí ¿y tú conoces a la amiga de mi mujer? sí ¿cómo se llama? ¿cuál? ay, yo no sé la amiga de mi mujer es que yo le conozco tanto se fue a la mujer mujer, inteligentemente piénsalo si tú te vas a buscar uno uno en Santiago otro en Punta Cana uno en la capital otro en Puerto Plata ¿tú crees que eso está bien? no te crees que está bien ese consejo pero tú te está escuchando y así dicen que todos estos son iguales ¿eh? ellos son iguales a la forma que nosotros mira nosotros somos así por culpa de mujeres como tú pero lo sabemos hacer mi amor es más fácil tú encontrarle una infidelidad a un hombre que a una mujer ¿en qué tú te basas para eso? porque el hombre no sabe mentir el hombre no sabe hacer las cosas el hombre le arregla por ejemplo la guagua al amante y deja la factura en la guagua tuya cuando tú te montas tú te montas y tú encuentras el iPhone de la fulana conectado borra esa banda o sea, tiene que saber hacer las cosas le doy un master de cómo decir mentiras pero qué loco, loco, loco es que yo tengo vergüenza ajena de las mujeres realmente o sea, eso te da orgullo decir todo eso lo que tú haces sí porque es mujer yo no como con lo que tú me das yo como con lo que yo me encuentro y como me lo encuentro tengo que buscarlo o sea, viviendo comiendo de viejito de viejito de viejito no son los míos ay, ¿cuáles son los tuyos? ¿cuáles son los tuyos? mi colágeno y el colágeno y ya y Prieto así como tú tú lo sabes tú muy bien lo sabes ay, 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 ay ay, 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 ay ay, ay, ay yo no eres negro es puto de rojo y el, el es puto valido tú sabes que no me gustan los hombres negros que son taxaños no, no, no no, no son taxaños no le gustan productos atenta que son negros mentira tampoco me gustan los hombres negros porque no le gustan dónde hacer hay buenas ¿Qué te pasa? ¡Vámonos! No, 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 no. No, 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 no. Mira, mira que hay que... Mira de... Mira de sonquitas. Oye, pero... Oye, ¿tú no estás viendo el negro que tú tienes al lado? Un tigre fino. Un... Ayúdalo, ven que él no puede conmigo. Ven que él no puede conmigo. Ayúdale. Mi amor, yo te voy a decir una cosa. No hay una cosa más rica que un negro que huela rico. Se baña bien y haga el trabajo como es. Si tú has tenido problemas con algún prieto... Pero no me toques cuando tú hablas. Tienes razón, no me toques. Ni me amaques, que no me gusta. De lejito, así mismo. De lejito, dale, sigue. Ella ha mangado un saco de piano. Esa es la diferencia. Esa es tu pregunta. Eso no es así. Claro, porque... Estamos en el 2024. Este es un corte de otro moreno, pero lo voy a acoger yo por camerita en este momento. Antes las mujeres querían un príncipe blanco con ojos azul. Ahora quieren un negro que le pisen la cabeza. Entonces yo no entiendo por qué tú dices que no te gustan los prietos. Nueve. No, lo que pasa es que se la echan mucho. Es que ellos sí, los blanquitos no. No, yo te lo tengo que decir. No, lo miré de arriba y para abajo. Sí, claro. Y de abajo... Lo que pasa es que ustedes se la dan demasiado y que ustedes sí, los blanquitos no. Entonces a mí no me gusta esa arrogancia. No es la arrogancia, mi amor. El prieto... Siempre quieren decir que se lo blanquitos o no. Y que ustedes sí. Oye, lo que hacía 30 blanquitos. El prieto, mira, el prieto pasa por un proceso. De alienación. Yo soy un graduado de la universidad. O sea, yo no soy ningún loco. Eso es lo primero que tú tienes que enfocarte. No, tampoco yo soy ninguna loca. Fíjate bien. Enfómate tú también. Yo no estoy hablando mal de estilo, que tú estás denigrando mi color. Eres tú. ¿Cómo, cómo, cómo? Yo no estoy denigrando tu color. La que está denigrando mi color. Eres tú. Date maduro. Mira, yo no estoy denigrando tu color. Tú estás denigrando tu color. Yo dije que no me gusta y es cuestión de gusto. Que los negros no huelen rico. ¿Por qué a ustedes les gusten a la playa y pones unas cositas, unas rayitas así? Es que vienen así, los trajes de baño, more. No, es que tienen que respetarme. No. No. Y si el traje de baño me llegó así, ¿qué hacemos? No me lo pongo. Me pongo tres repetidos. No. Que digan que la mujer tuya nada más usa el mismo traje de baño, que parece un tatuaje. No, tú te compras una de dos piezas y ya ahí se resuelve. ¿Pero de dos piezas? Que te tape aquí y que te tape bien aquí, pero ustedes se ponen una cosita, un hilito y salen como a modelar así a caminar por todas las playas para que todo lo tienes terminado. Entonces tú tienes que quédate en el pecho y decir, coño, eso es mío, eso es lo que yo me estoy comiendo. Qué blanca. Uno se ríe, pero a ver. Mira lo que yo me estoy comiendo. Mira lo que soy yo que me lo voy a llevar. No, no. Esa es inseguridad, amores. Claro. Claro. No. Esa es inseguridad, porque si usted está seguro de usted, usted dice, hasta le hace fotos. Le dice, mi amor, ponte la espalda para que se te vea bien y los tigueres se pongan en taki. Mentira. Me lo estoy comiendo yo. Ajá. Y lo tiene goloceando y chequeándome lo mío. Pero te lo va a llevar tú. Pero es de la cotora y si viene otro y me lo lleva. Ah, eso es inseguridad, amores. Esa es una inseguridad, o sea, que tenemos que respetar. Eso es inseguridad. Usted tiene que hacer la cosa como son. Ponga de su panty y manga larga. Pero ustedes de los hombres se están poniendo un ovale, ahora unos pantaloncitos más cortos que los de nosotros, que se les marca a todos y nosotros no decimos nada. Que hasta los p***es lo estuve mirando así, que Dios mío. ¿Es o no es así? Sí. Sí, sí, es así. No, no es así. No es así. Es así. Los p***es lo conociendo eso, porque ustedes andan más apretados que la situación. No, yo uso mis pantalones anchos, normal. Ajá. Como todo un caballerito. Ese no es, eso no es flojo. No. Eso está apretado. Mira, yo te vi que tú hiciste lo que no me gustó de que llegaste. ¿El qué es? Eso es peligroso. Y sabes que uno es varón. Sí hay que tener cuidado, cuando ustedes las mujeres tienen que tener cuidado. Cuando tú vienes, tú hiciste así, le hiciste la p***es que hay que... No, eso es mentira. Oye, yo te oí. ¡Yo! Yo ni p***es tengo. ¡No! ¡Eso es mentira suya! Porque ustedes las mujeres siempre quieren andar de rabo del hombre. Bueno, pues yo no sé qué mujer es esa, porque es que yo nunca... Siempre quieren estar pegadas con el hombre. Si el hombre va para una discoteca, quieren ir con él. Si vas a comer, quieren ir con él. ¿Para dónde sé? Es que nosotros no conocemos ustedes. Ustedes son fáciles. Y tenemos miedo de que nos los roben. No, al revés. Tú te consigues, hombre, muy fácil. Porque, por ejemplo, no toda mujer merece tener este papi chulo. Está contigo en un cátigo, en una bendición. Eso entiendes tú. Que no está de acuerdo contigo, mi amor. Es que nosotros no andamos de rabo de ustedes. Nosotros andamos a ver a quién vemos en la discoteca. Ah, pero este anda más pelucho que el tigre de nosotros. Ve, por eso. Todas son vagamundas. Todas mienten. Todas mienten. Todas son vagamundas. Me dejé llevar, pero esa parte no iba. ¿Y por qué ustedes, los hombres, quieren andar con pila de cadena? Y cuando uno va a la casa de ustedes, este colchón tengo otro blow. Porque al final de cuentas, ustedes se van con el que tiene una cadena, aunque tenga la casa con blow. ¿Me está entendiendo? Me voy a ponerte la gorra pa'lante. Póntela pa'lante, porque así es que te luce. Yo no quiero ofenderte. Oféndeme, mi amor, dame duro. A mí me gusta que me den duro. No es el problema, que no quiero darte. Quisieras tú dame. Tú no me dijiste eso cuando estaban en la puerta. Oh, 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 oh. Cuando yo llegué, tú estabas grabando. Entonces, tú transportarte pa' abrirme. Que él me dijo cuando llegó. Sí, niña, que te llamo chico, que yo te llamo. Me encantaría, pero a mí me gusta... ¿Y por qué ustedes están comiendo pastelitos y yo no? Déjame hablar, déjame hablar. Me encantaría, pero que a mí me gusta agarrar mucho por el pelo y el tuyo, como es posible que me quede agarrar. Pero como tú lo compras mi amor, quita, me lo no importa. Ni tiempo, hombre. Yo no pago ni mi recortante, voy a comprar pelotas. Algo que me molesta a ustedes, las mujeres, ¿por qué para tú empezar a hacer coro con un hombre hay que darle dinero adelante a ustedes? No, no, las que tú te buscas, que son... No, pero por cómo... Los tigres, la mayoría de las mujeres no están así ahora mismo. No. Sí, sí, sí. Todas están así. La mayoría de mujeres... No, pero por qué. ¿Por qué buscar de mujeres? Mira, la misma mujer es tuya, dicen. No todas. No todas. La mayoría no todas. Pero dime por qué, repóndeme. ¿Cuál sería el caso tuyo entonces? No, el caso mío es que yo... Yo prefiero mi exaquerosidad y decirle, yo tengo lo mío. Y ya, que se sienta ofendido, yo tengo que buscarle más. Mira, el público que me ve, oye, la sociedad está tan mala, señores, realmente. Que oye como ella dice que ella tiene que buscarse lo suyo. Pero yo, que soy un hombre humilde, un moreno serio, un moreno tranquilo. No, ¿verdad los tigres? Sí. Mírame esa cara. Un moreno serio, un moreno tranquilo. ¿Tú crees que yo voy a perder mi tiempo yo buscando mi cuarto con una mujer así, vividora como tú? ¡No! ¡No! ¿Tú crees que yo voy a dar mi dinero? ¡Mi cuarto sudado! ¡Para yo daba a la mujer como tú así! ¿Tú crees que eso está bien? Es que no, es que tú... Por eso que yo no estoy con hombres como tú, yo me busco un estatus mayor. ¿Un estatus mayor? Claro. ¿En serio? Claro. ¿Tú crees que tú estás para buscarte un hombre de un estatus mayor? Lo que pasa es que el hombre de estatus mayor es un hombre. No, déjala, déjala tranquila, déjala tranquila, déjala tranquila, déjala tranquila, gracias. Escúchame, ella es un buen hombre de estatus mayor, pero al final la mujer te tiene el otro estatus mayor. Adiós, Adiós, Adiós. Chan, 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 chan. Te voy a decir otra cosa, ¿sabes que a mí me gustan mucho las mujeres que cocinen buenos, o que cocinen? Pues que ustedes andan buscando cachifa. Oh, no. Esa es otra vaina del... Es más, oye, te voy a decir... Porque ustedes me dicen, a mí me gusta y me encanta cocinarle a mi mujer. No, me encanta la mujer que cocine, la mujer que le gusta cocinar, para tenerla de cachifa, mujeres. Digan que ustedes no saben cocinar y quemen el arroz la primera vez, ya la van a ser demanda. Ahí mismo, ahí mismo. Ah, porque tú estás buscando una cachifa, tú no estás buscando una mujer. No, yo te voy a dar una jeva que sepa hacer lo que responde, que su mamá escribió bien y que aprendióse toda la cosa correcta. Ese machismo, porque ¿dónde está? Que a la mujer le corresponde cocinar, ahí el hombre. Pero tú sabes que en tu casa trae cocina. Sí, pero ah... Es que si tú lo vas a hacer normal, entonces que tú lo hagas para tu marido, es algo bien bonito y que tú lo agrades. Pero si a la mujer no le gusta cocinar, no es que sea una obligación. No, pero es que eso, así que debe de ser, la mujer tiene que cocinar y tiene que cocinarle porque así... ¿Y los hombres? Bueno, si tú en un momento... Los hombres no cocinan, los hombres no limpian, los hombres no hacen nada más que lleva dinero a la casa. Y si la mujer trabaja, no está llevando el diablo también. Porque estamos haciendo toda la vaina y estamos llevando dinero. Pero que eso es lo correcto. Eso no es lo correcto. Lo correcto de ustedes es subirse el caballito ahora. ¿Por qué es que los hombres se le están subiendo a caballito a las mujeres y quieren que las mujeres les regalen primero? Las mujeres les paguen la comida primero. Las mujeres les cocinan en la casa también primero. En vez de decirle, ven, vamos a salir a comer, vamos... No, ahora los hombres se quieren arrecotar. ¿Por qué ustedes están arrecotando? No, lo que pasa es que ustedes... Hay una cosa que salió por ahí que le dicen que la liberación femenina... Que ustedes quieren ser más varones que nosotros. Ustedes quieren trabajar. Entonces ustedes se convierten en p*** ahora. ¿En p*** o no? ¡Claro! Lo guillamos de loco. No, ustedes ahora se convierten en p*** porque las mujeres nos empoderamos, entonces cambiamos la versión. Ahora las mujeres somos los hombres y los hombres son las mujeres. No exactamente así. Lo que pasa es que ustedes quisieron ocupar el rol de nosotros y nosotros las dejamos que cojan la lucha. Lo mismo con otra letra. ¿Pero váyanse a trabajar construcción? Hay mujeres que trabajan construcción, hay mujeres que manejan camiones. No, tú las ves con los letreritos, con los cositos por aquí no pasen. No, eso es verdad. Eso es verdad, eso no es verdad. Sí, es verdad. Hay mujeres, hay mujeres, las mujeres podemos con todo y es el problema. Es que en el momento... Que ustedes entienden que sí, que podemos con todo y nos sueltan todo. ¿Puedo que ustedes las mujeres son tan egoístas? ¿En qué sentido? Que no dejen que el hombre tenga de que dos mujeres. El problema no es ese, mi amor. Si tú tienes cuarto para tener dos mujeres y tú me lo dices desde el principio, mira mami. Yo me gano 100 mil, son 50, 40 para ti, 40 para la otra y 20 para mí. Ah, pero son ellas que trabajan. El hombre productivo puede tenerlos dos, hasta cinco, uno lo acepta. Pero un hombre arrancado como este quiere decir que tiene dos mujeres donde pecho un p***o hay que esforzarlo. Dale papi, dale. Si tú supieras que el hombre arrancado, ¿a qué mejor le hace el amor? Bueno, pues tú tienes tu cuarto porque es que tú no echas más de uno. Pues entonces tienes... ¡Ah, Dios! Es que es así como tú, que el bobo hacha de más de dos. Es un bobo, no te voy a negar. Es que calienta. Es forzado, en verdad. Es un horno. Hasta es muy probable que yo te dé bajo un aguacero, en un callejón. Rápido. Vamos, espera, te hablamos. Es difícil. Y después me lleva para su casa a presentarme a la mamá. Los p***os míos no fallan. ¿Por qué las mujeres son tan c***o? La gran mayoría. Somos c***o porque así nacimos. Y porque ustedes son tan perros. Porque a las mujeres les gusta eso. ¿Pero a cuál mujer? ¿Quién te dijo esa mentira que nosotros nos gustan los hombres perros? Tú acabas de decir que yo nada más he hecho uno, entonces ¿qué es lo que te gusta? Pero perro conmigo, no con todo el mundo, no con todas mis amigas, con todo lo que tú ves por ahí, con todo lo que se mueve. ¿Pero quién hombre es ese? Los hombres no hacemos eso. Los hombres nacimos para tener una sola mujer. Oye, nacían para tener una sola mujer y él tiene cuatro. Entonces tú no eres un hombre. Yo soy más que un hombre. ¿Almafrodita? No. ¿Almafrodita no? Almafrodita. Soy más que un hombre si tengo cuatro mujeres. Te digo, mi mamá, mi novia, mi hija y mi prima en la casa. Y lo importante es que no tiene ni hija ni prima. No. Y no vive con su mamá. Ah, disculpa. ¿Tú vive con tu mamá? Claro. ¿Y con tu madre? También. ¿Y tú con quién vive? Con mi mamá. ¿Y haces? Con mi padre. ¿Qué se siente que tú tengas más pelo que yo? ¿Qué se siente que tú nunca has visto si yo tengo pelo o no tengo? ¿Qué se siente que yo sé que sí? ¿Qué se siente que no? ¿Qué se siente que no? Él me dio una bola una vez. Dile a la gente que tú me diste una bola. Yo le di una bola. En verdad, estaba quedada. Entonces, me dio pena y te digo, chachita, ven, subete aquí un rato. Me dio una bola porque la otra no le daba para darme otra. ¿El güey? No, porque la otra tenía dueño ya. Esa es la que tiene la mujer de él, pero a mí me dio la que está así. El problema de los tuyos es que no tiene dueño. Tú lo das como con con en velorio. Lo doy como en con con de velorio porque además me parecen hombres como tú, perro sucio y que no sirven. Entonces, la que no sirve eres tú, que lo estás dando todos los perros sucios que no sirven. Bueno, no sirve porque me encontré contigo. Ah, pero nada más soy yo que ando en el mundo. Mira, ese soy yo. No, yo soy tú, todos los tígeritos. ¿Y tú te andas o tú lo que estamos aquí te andas? Confirma, confirma. ¿Eh? Confirma. Míralo ahí. Confirma. Lo bueno de eso es que todo lo que están aquí me han dado, pero con mi cucho. ¡Eh, eh, eh, eh! Ah, pues tú vendes haciendo una persona muy bien. Sí. O sea, tú vendes haciendo un c***. Yo vendo c***. ¿Una c***? Sí, ahí en Colombia se vende también. Tú tienes una veterinaria, ¿eh? Ah, ok, perfecto. Los tígeres que me he estado observando, no se dejen llevar por cotorra así como ella. Eso es para sacarle su cuarto. El hombre que suda su dinero. Los tígeres que saben lo mismo. El hombre que suda su dinero no puede gastar su cuarto con mujeres así. ¡Eso no es los tígeres! ¡Eso no es tígeres, sí, sí, sí! Se vea que esto no es válido porque aquí hay 80 tígeres y 3 mujeres. Ahí hay mujeres también. Es que todas, lamentablemente... Lamentablemente se van acabando ahorita. Lamentablemente, mi amor, es que lo que tú estás diciendo no hace sentir orgullosa a la mujer. ¿Y a mí qué me importa? ¡Eso es problema de ustedes! Ese es mío. ¿Y por qué las mujeres...? Tú tienes que dar la razón, dar la razón, pierde una vez. Es que yo la estoy dando a mi punto de vista y como tiene que ser, como ellas tienen que pensar. Que no piensen así, por eso es que están donde están, que están a pie. Entonces tú quieres decir que las mujeres son brutas. A veces. Los tígeres míos, ¿me entiendes? Pero los hombres son más brutos todavía. ¿Tú sabes por qué? Porque los hombres se ponen nerviosos. Y óyeme, ¿por qué el hombre... Siempre dice... ¡A mí háblame con pruebas! ¡A mí háblame con pruebas! ¿Pero prueba de qué? Cuando tú lo sientas, que tú lo sientas ahí, ven. Mi amor, ven, vamos a comer. Mi amor, el que lamentablemente... Espérate, cállate que yo te deje hablar. ¡Vamos a comer! ¡Háblala! 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 ¡Vamos a comer! Que si yo que... Ok, mira mi amor, quién es esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Ustedes se hacen los ofendidos. Ustedes se hacen como que uno violó su intimidad. Realmente los hombres... Cuando yo estoy buscando las pruebas... Pero déjame hablar. ...pidiendo. Honestamente, los hombres no somos tan cínicos como son ustedes. Ustedes lo pueden hacer declarado, pero nosotros tratamos de nuestro buen... ¿De qué? Los cuernos. ¿Usted pega los cuernos declarados? ¿Qué? Un hombre no manda un cuerno declarado. ¿Cuándo? Un hombre no manda un cuerno declarado. Realmente eso es un estatus que no quiero tocar, pero... Escúchame. Pero, señores... Los hombres no agotan los cuernos, lo pego a mí. ¿Cómo? Puede sentar quien sea. ¡Ve! Yo soy Prieto. El Prieto soy yo. Siéntate. Prieto soy yo, manito. Los negros míos que están aquí. Los negros míos, los tigres míos. No se pueden dejar para acá por mujeres así. Si tú eres independiente y tú puedes hacer lo tuyo, hay momentos que yo lo cojo en jean suave, pero recuérdate que tú siempre vas a ser la mujer. Tú tienes que estar ahí abajo en mi cotilla, tranquilo. Oye, ahora. Tranquilita. Pero si es la mujer tuya, tú estás soltera, ¿verdad? Se nota. No, se nota, se nota. Es que las mujeres de estos tiempos no están cogiendo esa. Esa no la están cogiendo. Yo te recomiendo que te vayas para un campo. Mira, por ahí ponlele a piña. No, no, no. Mentira del diablo. Sí, 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 sí. Por ahí ponlele a piña. Y tú te vas a sentar y tú vas a mirar todas las carajitas que están subiendo. Y tú vas a decir, esta. ¿Cuánto te falta? ¿Tienes 15? Y tú esperas que tenga 18. Y esa tú vas a la boca, te casas con esa y la traes. Porque esa es la única que te va a aguantar esa mierda. Ninguna mujer de aquí te va a aguantar esa mierda. Te voy a decir algo. Yo estoy soltero no porque no puedo. O no porque, qué sé yo. Yo estoy soltero por mi propia elección. Cuando alguien entiende que yo encontré una jeva. Es que no la va a encontrar así. Merece mi compañía. Entonces ahí hablaremos. A ver si ella puede llenar este gran espacio que tengo dentro de mí. Pero muy enorme porque ese control, eso va a ser una cáncer. No, no. Una aula de hierro. No, eso es sencillo. ¿Eh? Eso es sencillo. Que se deje manejar y que haga la cosa como se debe. Como tiene que hacerlo. Como Dios manda. ¿Qué apellido tú eres, por si acaso? Eh, yo soy Morine Brazoban. Y ya si hay un Trujillo por ahí atrás. Trujillo. Mínimo. No, que no. Es que ese control no lo coge nadie. Porque no hay control. Mira, no de greñamos dos días. Oye, es que no hay control. Es que sigan las cosas como se deben. ¿Qué se deben? ¿Quién dijo? ¿Dónde está ese librito? Dice que se deben. Es que la verdad. Yo apuesto que tu mamá es muy suave. Cada quien maneja sus relaciones como entiende según su educación. ¿Por qué es que las mujeres no pueden tener a un solo hombre? Siempre quieren tener dos y tres. Lo que pasa es que nunca llegan completos. Llega el que uno ama, pero llega en olla. El que uno no ama con dinero. Entonces hay que buscarlo. El que me da dinero. O sea, el que tiene dinero. Para disfrutarlo contigo. Con el que no tienes. Tiene lógica lo que tú dices, ¿verdad? Pero ustedes se la buscan arrancar. Rullía. Ustedes están con una que no tiene y se busca otra que tiene menos que esa. Es el problema. Que nosotros los hombres hemos mal acostumbrado a las mujeres a que no trabajen y nosotros mantenerla. Entonces tenemos que obligatoriamente encontrárnosla arrancar así como tú. No, yo no soy una mujer la arrancar. Es que si la mujer nació de la cotilla del hombre para vivir de él. De una cotilla nos sacaron. De su cotilla tenemos que vivir. No, al revés. Los hombres nacieron de ustedes. No, es verdad. Fueron ellos de nosotros. Lindo, pero es que hay biblia que tú lees. Es el problema, que yo no leo. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué pasó? De que te engollado, de engollado. Empieza. Ataca. Es el primero que la voy a defender a ella. Dale, defiende. Claro, porque eso ahora no puede. Porque a ella, tú le dijiste algo. Que tú le ofendiste. ¿Cómo? Tú le dijiste que tú crees que una mujer como ella vale lo que cuesta. Entonces, lamentablemente el caso, el precio no lo tiene una mujer por su imagen física. Porque puede hacer que yo me vea mejor que ella, pero intelectualmente... ¿Ustedes entienden? Ellas mismas se matan. Se matan entre ellas. Ella está poniendo un ejemplo. Se matan entre ellas. Se matan entre ellas. Se matan entre ellas. Cállate y escucha. Escucha ahora. Escucha. Escucha. Escucha que tú no escuchas. Escucha. Escucha. Oye, lo que yo dije. Que puede hacer que yo me vea mejor que ella por intelectualmente, ella tenga más que yo. Y tú le dijiste a ella que a una mujer como ella no vale el dinero. Lo primero es... Espérate. Lo primero es, Moreno, que tú eres narcisista. Sí, tú te tope con una como... Espérate. Espérate. Maltrato. Habla. Sí, te tope con una como yo. Díga que tú sí. No, te esperas no. Tóxigre, pues déjame defenderme. Tóxigre, pues déjame defenderme. Habla más, mira. Oye, oye. Toma el caprieto. No, no, pero déjame hablar. Está bien, habla. Que la acabate. Y me identifique como... La misma gente lo dice que está acá, joven. Sigue, sigue, sigue. ¡Los tigres! ¡Los tigres! ¡Los tigres! ¡Los tigres! Sigue hablando. Te voy a hablar filósofo. ¿Por qué que las mujeres nunca tienen un peso para una recoleta? Dígase, estamos en una discoteca, todo el mundo vamos a poner. Ustedes atentos de que son mujeres, no pueden poner su cuarto. No, no vamos a poner cuarto porque si andamos con hombres, sirven para algo. No, porque tú puedes tener amigos. Y el amigo, vamos a ir a una discoteca y con tu amigo, tú te haces la loca. Bueno, pero yo camino, pregúntale a Lian. ¿A Lian? ¿Verdad, Lian? Sí. O sea, tú lo das, ¿eh? ¿Tú caminas en qué sentido? Sí, yo tengo que poner, yo pongo. ¿El qué tú pones? Lo de la recoleta, ¿no dijiste? Ah, ok. Entonces, no sé ella, pero yo pongo. Si yo ando contigo y yo sé que yo no te voy a dar c***, ni un beso, yo te puedo dar, a mí no me importa. No, eso es mentira. ¿Cómo es que es mentira? No, todas las mujeres no ponen. Oye, yo soy un hombre, cuando viene a ver, tengo un pe** más grande que el tuyo. Voy a hablar de más pedida, probablemente. ¿Por qué es que ustedes, los hombres, salen de su casa sin bañarse? Diablo. Porque es que aquí, en la República Dominicana, normalmente, el agua viene salado. Entonces, cuando nosotros nos tiramos agua salado y sudamos, ¿qué vamos a aparecer? ¿Y por qué cuando yo te lo doy salado, tú dices, mami, pues no te bañate? Porque por más salado que esté el agua limpia. O sea, que a mí no me lo limpia. Sí, a ti sí, tú te bañaste limpia. Y al final de cuentas, no huele a salado, tú, lo tuyo. Eso huele a un perro muerto ahí. Entonces, tú tienes que dejarte de eso, tienes que bañarte, echarte más agua. ¿Y cómo me echó agua si donde tú me mudaste no había ni pa' eso? Ese es el problema, que yo no te mudaba. Él me mudó, gente. Él se hace el duro, pero él me mudó. ¿Por qué que a ustedes, a los hombres, les gusta hablarles mentiras a los panas de ustedes? Es que yo no estoy con esa tipa donde tú me estás dando mi ata por letra. Porque nosotros, los hombres, no somos mujercitos y no vamos a hablar de las mujeres. A diferencias. Al contrario, cuando ellos no le están dando a la tipa, ellos dicen, yo le doy a esa. Pero a lo que ellos le están dando, ya no lo dicen. No, no, eso no es mentira. Nosotros los hombres no hablamos de eso. Entonces, ellos son unas habladoras. Claro que sí. Mira cómo tú estás diciendo que yo te mudé. Él me mudó, gente, se lo juro. Mira por él que se muera, que le caiga un rayo. No salga a mí. Yo lo veo, veo. Amarita, que yo te hable fino ahora. Te vuelvo fino. Va a encontrar una faceta bacana. ¿Viste lo que dijiste? ¿De qué? Mira, realmente lo que pasa es que hay un cierto tipo de confianza entre ella y yo. Entonces, ahora yo te voy a hablar organizado. Yo no quise dejar dicho de que ella no tenga el nivel para conseguirse una persona de ese tipo. Lo que pasa es que ustedes, las material, o sea, porque te veo que tú... ¿Las qué, las qué? Las material. Ustedes se basan en un hombre por lo que tenga en el bolsillo, no por lo que tenga aquí. ¿Entiendes? Realmente. Entonces, para responder a la que estaba ahí atrás, que dije que nos da miedo, dije que nos da miedo salir como... No es que nos da miedo salir como mujeres con dinero. Lo que pasa es que la situación y la forma de ustedes no han llegado a ser como somos ahora. Los hombres somos más buenos que ustedes. ¡Diezas veces que ahí se los digan! Siempre, siempre. ¡Lo ha dañado! Nosotros tenemos toda la... Yo te dejé hablar. ¡Tá poma de la boca! ¡Tá poma de la boca ahí! ¿Oye, qué te voy a decir? Habla. Lo primero es, mi rey, que lamentablemente el caso... Sí, dime, corazón. Usted va a dar lo que usted tenga. Ok, exacto. Si usted no tiene, usted no puede dar nada. Exactamente. Ahora bien, para enamorar... Usted tiene que saber a qué mujer te enamora. Porque no lo amó, tú enamoras a una muchachita de un barrio que viene subiendo y no tiene responsabilidades. A una mujer que iba sola para que apartamento tenga carros y tenga responsabilidades. Entonces, si usted me enamora a mí, usted tiene que tener su cuarto. Porque yo también tengo lo mismo. Mira, realmente... No he terminado. ¿Por qué que las mujeres, mientras más hablan M, son las que menos hacen? ¿Por qué? Ella es de naturaleza. Así soy yo, gente. Tú hablas mucho, pero no haces nada. Me tiro en la cama. ¿Sí a lo topa? Lamentablemente. Qué bobo. ¿Y por qué que ustedes los hombres no echan más de uno? Porque nosotros no somos robots. Echan uno y forzado. Es envenenado, gente. ¿Qué es eso? Esos compran sus botellitas. Pero la p*** no, cuando tiene una sola bala, no es un tiro que tira. Sí, pero la p*** no se envenena. Es un tiro y ya. ¿La p*** no se envenena como tú? Que no, metenle un peña de banana. ¿Y va a tirar un solo tiro? No. Entonces. Va envenenado. ¿Pero tú te envenenas y tiras un solo tiro? Porque yo tengo la p*** mala. Lo que pasa es, mira, cuando el objetivo no le queremos m***a, nada más le echamos uno. Ah, por mí, eso me habló mentira. Dije que tú me gustas mucho, mami, por eso nada más te he echado uno. No, lo que pasa es que él está flojo de m***a. ¿Cuándo una mujer? ¿Pero por qué el tacto? No me toques. O sea. ¿Por qué? Esto es como una violencia. ¿Pero cuando yo llegué en mi intimidad con tu tamaño? Pero no me toques. ¿Pero cuándo tú llegaste? Pero yo, o sea, tamaño es distancia, o sea, un largo aquí, otro largo allá, pero no te puse la mano. Lo que pasa es que te topaste con un apriete igual que tú. No, mami, no es así. Y te vienes a bajar raya. Una y dos. No, no me vienes a bajar raya. Lo que pasa es, mira, yo no estoy hablando de tu estatus económico. Obviamente tengo que entender que si yo hago un amor a una mujer de espiantilio, no le puedo venir con un pan con queso. Real. Entonces, lo que pasa con ustedes es que hay mujeres del barrio, de allá de la cañita de Gualey metido abajo, que quieren privar y que tienen cuarto y que uno tiene que dar a su cuarto. ¡Obligado! Y por eso es que nosotros nos ponemos así, realmente. No es por eso. La primera vez. He pasado, he pasado. He sido un negro sufrido. La primera vez he sufrido que brinda mi persona. ¿Y por qué para tú hablar y decir, Cate, y decir tus bellas palabras, tú tienes que subir la voz? Porque tú empezaste a entrar, te hablaste a dormir, entonces, si tú hablas duro, yo también voy a hablar duro. Pero cuando viene a ver, te consiguen una pequeña como yo y te ponen a hablar. Mira, realmente. Realmente nada. ¿Qué es lo que pasa? Hablando del barrio, yo vengo de Nagua, y porque yo vengo de Nagua y vengo de un barrio de Nagua, usted me tiene que decir a mí que si tú ahora me superé, cállese la boca. ¿Tú te hablo? Lo digo yo, lo dices tú. No, dilo tú. Vamos, mira. No, 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 hay que poner porque ya está. Mira, tú que me estás observando, suscríbete a The Panker. Si tú quieres ver la segunda batalla con esta, porque yo estoy ganando, suscríbete y espéralo. Él está ganando porque él tiene la voz. No, eso no tiene que ver con yo. ¿Y por qué tiene una comunidad de varones? ¡Los tigres, mía, la boya! ¡Esa es la mujeres! ¡Los tigres! Ya, 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 ya. Es un abuso muy grande. Claro, porque ahí está lleno de hombres. ¿Por qué juntas a las mujeres? Siempre se están poniendo moños potizos y vainas potizas. Mira, Moli, si nacimos calva, ¿qué tú quieres? ¿Te gustan las mujeres calvas para quitármelo? No, 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 pero eso no tiene nada que ver, pero es una calvita. Yo te busco mujeres recortaditas que sean muy exóticas y muy lindas. Bueno, pero ella, a mí no me luce una recorta así bajita, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Tú te verías bonita con un pajoncito, así como Karinita? No, a Karinita le luce porque ella ya nació con su pajoncito, pero yo nací como Beyoncé, mi amor, con el pelo así. Sí, parece una cola de caballo, ¿eh? ¿Del caballo de...? ¿Del caballo de qué? ¿Por qué que a los hombres les gusta coger prestado y no pagar? ¿Pero qué hombre del diablo hay que...? ¿Qué hombre, dios? Él se hace, el hombre me cruzó y vio el más perro, gente. Se le mete a todo. ¿Pero qué hombre que tú buscas? Dime, ¿qué hombre? Bueno, bueno, son hombres, son mujeres. ¿Son mujeres? Entonces, ¿qué tú te buscas? Porque no estoy entendiendo. Bueno, di qué, mami, préstame dos mil pesos. ¿Pero un hombre que le pida prestado a una mujer es un bandido, un charlatán? ¿Por qué que las mujeres cuando le piden prestado a un hombre, que es así, no le pagan? ¿Cómo que no? ¿Nas más quieren pagar dando eso? ¿Y por qué tú me lo extrañas? Póngamelo bien. ¿Dando eso? ¿Por qué es mejor pagarle así a ustedes? ¿No le gusta a ustedes que le paguen así? No, no, no. ¿Claro que sí? ¿No le gusta a ustedes que le paguen así? ¿Con c***? No. ¿Tienes que en su cuarto para atrás? Claro que sí. Bueno, pero ustedes no son hombres. Porque prefiero, yo prefiero, ¿cómo que no somos hombres? ¿Y qué somos? El marido mío me dice, mami, yo te voy a prestar porque yo sé con qué tú me vas a pagar. Pero el marido tuyo es un ratrero que no caiga un peso. ¿Y por qué tú hablas así del marido mío ratrero eres tú? La mujer tuya también es una ratrera. No, la mujer mía es la mujer más exótica de la República Dominicana para que tú entiendas. ¿Te vas a quedar soltero? Definitivamente. ¿Tú querés? ¿Sí? No, no. Hemos hecho lo posible porque este niño reaccione. A ver si así en este 2024 lo puedes conseguir una novia. Tienes que conséguirtela ahora porque cuando tú estés al nivel del alfa por ahí se te va a hacer más difícil. No, pero yo no estoy desesperado, que llegue cuando ya quieren. Bueno, pues con Dios. Yo le espero tranquilo aquí, en mi calma. Ya sabemos, retírenle por bien. Aquí va a estar su usuario, el mío también. Y bueno, gracias por todo. Suscríbanse, comenten, den like. Y esto fue... The Power! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!